Yo soy el camino, la verdad y la vida Y sin mí está el Padre, nadie llegará Yo seré el sendero, yo seré su guía Así le decía Jesús a Tomás Yo seré el sendero, yo seré su guía Así le decía Jesús a Tomás Todo el que me crea, aún estando muerto Para vida eterna es que vivirá Quien pierda la vida por este Evangelio En verdad le digo que la salvará Quien pierda la vida por este Evangelio En verdad le digo que la salvará Cristo esto decía porque el que creyera Iba a recibir su Espíritu Santo Viviría por siempre, jamás moriría Para vida eterna se iba preparando Yo soy el camino, la verdad y la vida Aleluya, gloria a Dios Yo soy el camino, la verdad y la vida Y sin mí está el Padre, nadie llegará Yo seré el sendero, yo seré su guía Así le decía Jesús a Tomás Yo seré el sendero, yo seré su guía Así le decía Jesús a Tomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!